Estas antenas disfrazadas de palmeras o torres de 12 a 24 metros cercanas a las denominadas zonas sensibles, como jardines infantiles, hospitales o colegios, deberán decir adiós. Así lo confirmó el Tribunal Constitucional, que este miércoles dio luz verde a la ley que regula la instalación de antenas para la telefonía móvil. Favorece a los ciudadanos, a las personas. Nosotros estamos haciendo que asegurarnos de que las antenas de las torres se compartan, sean menos torres y además que sean compatibles con el entorno urbano. Es decir, antenas más pequeñas y con menos radiación. Cuando se promulgue la ley en un mes más, las empresas de telefonía, que no quisieron referirse a este tema, deberán retirar las antenas de las zonas de saturación o electromagnetismo en un plazo de 12 a 18 meses, sobre todo cuando hay dos o más torres en un mismo lugar. Enrique Cisternas, vecino por 40 años de Las Condes, destacó el fallo del Tribunal Constitucional y pidió mayor colaboración del municipio. Las empresas que tienen que respetar la ley y respetar las normas, y por otro lado, una responsabilidad administrativa de las direcciones de obras municipales que se la tienen que juzgar para cumplir la ley. Las empresas ya han afirmado que habría problemas de cobertura con el retiro de antenas en zonas sensibles, pero eso poco le importa a Enrique. No importa un petino. Cuando un gallo hace un proyecto de negocio como ese, tiene que tener la cobertura para todos los celulares que hay cerca, y tiene que hacer un proyecto en el cual los costos contemplen instalar las antenas adecuadas. Esto no limita la posibilidad de comunicaciones, es un esfuerzo mayor, en mi opinión es un esfuerzo que debieron haber hecho hace tiempo, uno ve cinco antenas torres juntas, debieron ser una torre o dos torres máximas. Si están haciendo las cosas tarde, es responsabilidad de ellos. De 100 a 10.000 UTM podrían pagar las empresas si no cumple con el máximo de emisiones electromagnéticas permitidas. Para evitar dichas sanciones, las compañías deberán reubicar o definitivamente eliminar estas antenas. Felipe Leiva, CNN Chile.